Este miércoles Confidencial lanzó el décimo libro coleccionable en formato digital titulado La maquinaria del FSLN y los operadores del poder, que reúne los principales artículos publicados por este medio de comunicación entre 2018 y 2020 sobre la crisis de la dictadura, un libro digital que tiene una selección de 22 textos, investigaciones, análisis, perfiles, entrevistas y columnas de opinión sobre la fractura política del FSLN, sobre los operadores del poder y sobre el papel de la policía y el ejército en la maquinaria del Estado Partido Familia. Les invitamos a adquirir este e-book al unirse al programa de membresía de Confidencial, cuyo sitio web acabamos de estrenar en confidencial.com.ni. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.